La relación de Gaby Espino y Miguel Maguad llegó a su fin. Yo también me enamoré. Dios sabe cuánto luché. Fuimos pareja, vivimos juntos. Terminamos. ¿Habrá tenido que ver con el escándalo de Alex Cajénesis? Miguel Maguad acaba de anunciar que se ha terminado su relación con la actriz Gaby Espino. El empresario respondió a un cuestionario con sus seguidores y al ser preguntado al respecto, lo compartió sin ningún contratiempo y en un respetuoso mensaje. La ya expareja, quien parece tuvo un acercamiento tras una primera separación, ha roto definitivamente, según lo que él mismo ha confirmado. Miguel sin dobleces admitió, cada quien tomó su camino. A pesar de que su noviazgo no llegaría más lejos, Miguel ha reconocido que siempre estará agradecido por haberla tenido en su vida. Con esto él escribió, Somos buenos amigos, le tengo un cariño y un respeto infinito. Siempre estaré agradecido con ella de por vida. Y es que Gaby, quien ha preferido mantenerse al margen absolutamente en la polémica que vivía su ex con Alex Cajénesis, sí tuvo la diferencia en un momento dado de mostrarle su apoyo y confianza. Si bien es cierto que la también empresaria decidió contar públicamente que fue víctima de movimientos extraños en su cuenta de Instagram, poniendo la atención sobre Alex Cajénesis, Gaby no ha vuelto a hablar al respecto. El escándalo no es algo que forme parte de su vida. Siempre ha sido muy privada y cuidadosa de su intimidad. En esta ocasión salió a la palestra para informar lo que estaba viviendo, aclarando lo necesario y dejando la justicia que hiciera lo demás. Actualmente la protagonista de Enamorada está viviendo uno de sus mejores momentos. Además de estar involucrada en un nuevo proyecto actoral, del que ha dado algunas pistas, también está preparándose para la apertura de su nueva sala de Agave Beauty Bar en otra parte de Miami. Su salón de belleza es todo un éxito y en breve se duplicará con su nuevo negocio hermano. Gaby Espino ha decidido que no hablará más solo en los tribunales, pero antes quiso dejar claros una serie de puntos muy delicados. Después de que la venezolana hiciera una querella legal pública de lo que vivió con Aleska Génesis, ella dio a conocer algunas declaraciones. En estas la actriz volvió a responder con más contundencia, documentos y pruebas, argumentando sus señalamientos y cómo era de esperar. Aleska no se quedó callada. A través de un escrito en sus historias de Instagram, la maniquí quiso avisar a Gaby de lo que supuestamente le esperaba al estar unida a una persona como Miguel Mawad. Y es que en el escrito de Aleska se podía ver lo siguiente, ¿No te da pena prestarte a tanta ridiculez? Estás defendiendo a un sol... pataladero. Que no se te olvide que fui yo quien te lo presenté. Luego empezaste la relación con él, que al verme soltera te dejó para volver y pedirme matrimonio. Y al ser rechazado, ¿tú vuelves? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por amor? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.